Música Negro del alma te fuiste pa'l noche Perdiste la siembra por una ilusión Vendiste los bueyes para el pasaporte Maldita miseria la de esta región Con mi burro viejo hicimos la abranza Hicimos la estaca con un asador Miramos al cielo con una esperanza Las nubes se fueron como maldición Los hijos lloraban dejándome sola Me fui pa' la hacienda y yo quise robar Les traje los padres y un cacho de gorda Y yo ya sin fuerza me puse a rezar Música Los güeros mandaron la plata a montones Con unos papeles que había que firmar Mi fiesto había muerto en las condiciones Música No pise la plata y me puse a llorar Música 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 Música